1, 2, 3 Buenas, me llamo Marli Castillo Soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas Les presento mi título Y quiero agradecer especialmente a Civa y a Poderlic Por la oportunidad que me brindaron cuando le solicité un crédito Para financiar mi curso de titulación y así obtener este título universitario Trabajo en Radio Vista y soy la directora ejecutiva de este medio Y nuevamente quiero agradecerle también a Dios por la oportunidad que me dio De sacar mi título universitario y a ustedes por financiarme Para realizar y hacer posible este sueño Gracias y que Dios me brinda